El hui hui El hui Mira No me golpees el telefono Vaya mira Este La gente anda diciendo Hablando cosas Si como vos dijiste que mi mujer Estaba escribiendo a tu whatsapp Es cierto o no Siempre Ah es cierto Si Tienes pedo conmigo No El pedo es solo con vos y ella Exacto Osea que yo salgo sobrando Volando como dicen Toma mierda Ah Ya ves que verga te vale Si Osea video Ah Como que es tu cumpleaños po Ricky Este Vamos a hacer el de verga aqui El de cumpleaños Tuyo No de los juguetes Ah no Baila pues Eh 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 Dale Pendejo Deja de golpear el carro que no es de nosotros Ay los dueños Ya te vamos a De los dueños nepa De los dueños Eh Eh Es que vos tambien bien frio te agarra Vicente Dale pues Eh Eh ¿Que quieres? Una soda quieres? Siempre Tienes soda Tienes soda Tienes soda Tienes soda ¿Quieres cerveza o que? Una soda que es malo ¿Que? Dale pues Baila Eh Eh Tienes soda Tienes soda Dele una aquí a chiche de pericos Ja 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 A carla mida Ja 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 Mira a ver Mira la cojilla hija Mira la cojilla hija Ah Tómatela así hombre Como que tu cumpleaños Ah Porque las cojillas suyas no te voy a dejar aquí Esta pajilla, ¿qué ves? Sí Ay, este es mi madre Ay, este Mira, ve Ah, está de loca Vaya, mira, pone la mano, pues Pone la mano, pone la mano Pone la mano, cerote No querés para la pupusa, para pagar Un dólar, dos dólares Y tres dólares para las pupusas Ojalá no te las hartes De la de don Mario No, no, de la de don Israel, cremos No, de la mujer que tiene sus mujeres Toma mierda, cerote Por su cumpleaños Ay, tu apunta, un día ese te va a pagar una gran Está ligueada, ya vas a ver Bueno, cerote Dejá de estar de mal hablado ¿Usted está bien? Despedite de la gente, pues, saludos No, aquí Aquí, aquí, en el video Adiós Ay, también un video Para un besito Mándalo, mándalo un besito ¡Lo quiero mucho!